Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en la poralcucha. Peralta blindada. La localidad se amanece así, confinada y con controles policiales. Solo se puede entrar y salir de aquí si hay una causa justificada. Medidas extraordinarias para intentar frenar la rápida expansión del virus. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y así van a estar al menos durante una semana. De momento, normalidad en estas primeras horas de confinamiento. El primero que se produce en Navarra en esta nueva normalidad. Reforzaremos el servicio también el fin de semana. Pues tenemos que apretar un poco más puesto que hay más movimiento y por lo tanto hay más riesgo de contagio. Es que esto en fiestas nos tiene que ver, me parece que nos pasamos un poco de la raya. Con mucho ánimo, con muchas ganas. Para adelante. Y también en La Ribera, en concreto en Tudela, han comenzado a realizar este cribado selectivo a unos 600 vecinos. Les han elegido por geolocalización. Pertenecen a las zonas de la ciudad con más casos de COVID-19. La pandemia que ha estado muy presente hoy en el Pleno del Parlamento. Navarra Suma ha pedido la dimisión de la consejera de Salud. Indurain reconoce que los datos son preocupantes, pero dice que se está reforzando el sistema de detección y asistencia. La presidenta respalda su gestión. No son datos buenos, todo lo contrario. Son preocupantes. De verdad, por responsabilidad. No ha pensado en marcharse. Desde luego, agradecer su trabajo sin descanso. Y mientras tanto, el Foro Educativo vuelve a salir a la calle. Reclaman una reunión urgente con el consejero Jiménez ante el malestar y la inquietud, dicen, en el inicio de este curso. Por cierto, que hoy la ministra de Educación y el de Sanidad han asegurado que los colegios no son lugares de contagio. Luego lo vemos. Y Navarra sigue temblando. Puede que lo hayan notado esta noche, sobre todo si viven por el Valle de Hues. Se han registrado, atención, cerca de 70 terremotos en las últimas horas, uno de ellos de 3 grados. Enseguida analizamos por qué hay tantos y con tanta frecuencia. Y en deportes llega Pamplona dispuesto a redimirse de su mal año en el español. Es Jonathan Caleri. El delantero ha sido presentado como nuevo jugador de Osasuna cuando se está a punto de cumplir una semana desde que comenzará a entrenar con el grupo. Tras dos meses ejercitándose en solitario, admite, no estará al 100%, pero sí disponible para Arrasate. Tengo hambre de ganar, hambre de tratar de salir de la mala temporada anterior. Y me gustan los desafíos, entonces estoy acá para ayudar de donde se me necesite. Es una lección de vida que nos está dando este tema, este problema. Entonces, pues con mucho ánimo, con muchas ganas, para adelante, para adelante y al que tenemos un negocio hay que estar ahí. Es que no se me han enterado que para salir del pueblo a los cuartos y a dar de comer a los animales hay que pedir un permiso aquí en el ayuntamiento para presentarlo en el puente. Es que esto en fiestas nos tiene que haber, me pido a mí que nos pasamos un poco de la raya. Bueno, ya lo ven, son algunas de las reacciones y sensaciones de los vecinos y vecinas de Peralta en las primeras horas de restricciones y del confinamiento. Han tenido que adaptarse en tiempo récord. Eduardo Álvarez, buenas tardes. ¿Qué nos han contado? Primer día en el que Peralta amanece bajo ese confinamiento perimetral. Y es que se han colocado bloques de hormigón en todas las entradas y salidas de la localidad. Este tiene dos accesos custodiados por la Guardia Civil y la Policía Foral. Este de aquí, el de la Policía Foral, cuenta con 25 agentes que en tres turnos lo vigilarán durante 24 horas. Los desplazamientos internos quedan a cargo de la Policía Municipal, que además vigilará que se cumplan el resto de normas. Desde el Ayuntamiento ya están trabajando en sacar adelante todos los salvoconductos necesarios. Así estaban las inmediaciones del Ayuntamiento desde primera hora de la mañana. Gente haciendo cola para conseguir los deseados salvoconductos. Nos hemos enterado que para salir del pueblo a los huertos y a dar de comer a los animales hay que pedir un permiso aquí en el Ayuntamiento para presentarlo en el puente. Un poco tarde me parece. Tenían que haberlo avisado antes para no tener que estar aquí así. Mientras, en la calle, más periodistas que vecinos. Los comerciantes de la localidad son los que más acucian este confinamiento que impide la entrada a los clientes de otros municipios. Los de Peralta, pues con un despacito que vayan viniendo, que estamos aquí para atenderles. Estamos abiertos para atender a los nuestros ahora estos días. Más adelante, cuando se pase, que vengan los de fuera. Juan Jesús, por ejemplo, tiene una tienda de decoración y dice va a tener que retrasar los pedidos. A mi proveedor, pues le diré que hasta dentro de una semana, que se supone que es cuando darán apertura al pueblo, pues que entonces me lo envíen. De momento, a algunos vecinos se les ha permitido acudir a las fincas para atender a los cultivos y a los animales. Hoy les he dicho que iba a la huerta y me han dejado pasar, pero mañana he que pedir un permiso al Ayuntamiento del alcalde. Y nada, he cogido esto y para casar. Les he dicho un cuarto y ahora me va a costar. Aún así, el alcalde hace un balance positivo de cómo está yendo la primera jornada. Vamos a pedir que se tenga en cuenta que va a haber retrasos, que va a haber atascos, sobre todo a las seis y las ocho de la mañana. Y pedimos a la población que venga de fuera a trabajar que vengan con tiempo porque habrá retrasos. Desde Policía Foral hacen una llamada a la prudencia. Volvemos a hacer ese llamamiento a la responsabilidad, porque en principio este dispositivo va a ser para una semana, pero en función de los resultados, de los contagios, se prorrogará o finalizará. Eso todavía no lo sabemos. Porque el objetivo es reducir los contagios para poder volver a la normalidad. Bueno, es lo que está sucediendo ahora mismo en Peralta, en Tudela. El Departamento de Salud ha empezado ya a realizar desde esta misma mañana las 600 pruebas PCR. Lo hace a personas elegidas por geolocalización después de que el Ayuntamiento de la capital Rivera solicitase un cribado selectivo hace unas semanas. Estas pruebas llegan para hacer una fotografía orientativa de la situación epidemiológica de Tudela, en unos momentos donde la transmisión del virus es constante y los datos diarios siguen creciendo y preocupando. ¿Cuántas más PCR es mejor para tener una foto fija de cómo está la situación de la ciudad? ¿Suficiente? Pues bueno, podríamos hacer más. Pero bueno, es un primer paso para ver la foto de cómo está Tudela, porque ahora se ha seleccionado un espectro de la población por geolocalización y vamos a ver, cuando den los resultados, qué es lo que tenemos. Yo, en cuanto me llamaron, dije que sí. No me lo pensé, vaya. Entonces, no tiene que hacer mucha gente, porque puede ser que esté infectado. Igual no estoy, pero puede ser, ¿no? Bueno, y es algo voluntario y me parece que está muy bien. Vale, vale, pero hay que lamentar. Bueno, ya falta de conocer los datos oficiales. Lo que sí que sabemos es que Navarra ha registrado hoy 337 nuevos casos de COVID-19, tras realizarse 3.476 PCR, el mayor número de pruebas hasta la fecha. No han fallecido, pero ocho personas han precisado ingresos hospitalarios. Son los datos que, como decimos, acabamos de conocer. Vamos a ver ahora una radiografía de la pandemia en la última semana. La epidemia muestra datos similares las dos últimas semanas. 303 casos positivos por 100.000 habitantes. Se reducen las diferencias geográficas. Actualmente, la zona más afectada por el coronavirus es el área de Tudela, con una incidencia de 400 casos por 100.000 habitantes. Seguida de Pamplona, con 272.000 y cerca de Estella, con 221. ¿Dónde se han contagiado? El 35% de los casos de la última semana lo han hecho en su propio domicilio, también en el contexto de reuniones familiares o encuentros con amigos, frente al 7% que se ha contagiado en el trabajo o en el colegio. Algo más del 60% de los nuevos casos fueron asintomáticos y casi el 60% contactos de otros casos confirmados. En cuanto a grupos de edades, los menores de 15 años son quienes acumulan el 15% de los casos de Navarra, seguido por los mayores de 65 años con un 14%. El grupo con la tasa más pequeña de contagios son los menores de 5 años. En los últimos 7 días aumentan los ingresos, 20 más que la semana anterior. Así, la red sanitaria integrada de Navarra acoge a 222 pacientes en los diferentes centros hospitalarios y modalidades, con una ocupación en UCI de 25 personas. Bueno, eso Navarra. En el conjunto del país también siguen aumentando las cifras. Sanidad ha notificado 139 fallecidos en las últimas 24 horas y 4.143 casos nuevos diagnosticados en el último día, aunque el Ministerio vuelve a actualizar la cifra total de contagios con 11.289 más. Bueno, y en este contexto, de nuevo, protestas del Foro de la Comunidad Educativa en Navarra, que han pedido una reunión urgente con el consejero de Educación, con Carlos Jimeno, para abordar el malestar y la inquietud, dicen, de la comunidad educativa en el inicio de este curso, marcado sin duda por la pandemia. Un encuentro con el que buscan abordar cuestiones relevantes e imprescindibles para garantizar, dicen, la seguridad y salud en los centros de toda la comunidad. Y justo también, en el mismo Departamento de Educación, otra protesta, esta vez de las trabajadoras de los comedores escolares de Navarra. Piden que el Gobierno dé marcha atrás en medidas como la jornada continua no negociada y que se tenga en cuenta a los comedores como parte de la educación. Aseguran que no se ha tenido en cuenta la repercusión directa en la pérdida de cientos de puestos de trabajo, la mayoría de ellas mujeres, que van a sufrir recortes en sus salarios por la reducción de la jornada. ¡Mirique, cálice! ¡Qué jornada! ¡No se despiden! Bueno, y en este punto y con este contexto vamos con el repaso diario de la situación en los colegios a facta de que se actualicen en las últimas 24 horas. En el último día, 512 alumnos y alumnas han requerido aislamiento después de que se haya detectado algún positivo en sus aulas. Las pertenecen a 24 grupos estables. En total, ahora mismo ahí lo tienen, hay 1.973 escolares en sus casas cumpliendo el confinamiento. Eso supone, aquí lo tienen, un 3,21% del total. Por tanto, como ven, desciende la tasa de aislamiento en los centros con respecto a días anteriores. Y eso se debe, en parte, a que los primeros que tuvieron que dejar las clases y confinarse ya comienzan a volver tras cumplir el aislamiento. Hasta hoy han retornado a sus colegios más de 1.500 estudiantes. Estos son los datos cuando han pasado poco más de dos semanas desde que comenzara el curso escolar. Bueno, por cierto, que hoy ha habido una reunión de los ministerios de Sanidad y Educación con las comunidades autónomas para analizar precisamente el transcurso del inicio de este curso. Y la conclusión es que dice el gobierno que los centros son seguros. Los colegios están cumpliendo, dicen, con las normas de prevención. Y las cifras actuales han coincidido. Las partes son manejables. Sí que se detectan casos, producto del territorio, la zona donde se encuentra y se halla el centro educativo. Pero los centros educativos en estos momentos no están siendo, afortunadamente, un lugar de contagio. Hay 2.852 grupos en esta situación. Teniendo en cuenta que en España hay más de 380.000 grupos o unidades, esto representa únicamente el 0,73% del total. Pues nos vamos ahora al Parlamento de Navarra porque la consejera de Educación ha reconocido hoy que los datos de Navarra son preocupantes. Pero dice que se está reforzando el sistema de detección y también el asistencial. Navarra Suma pide su dimisión y H. Bildu dice que el gobierno está fallando en su forma de afrontar la pandemia. Santos Indurain reconoce que los datos en Navarra son preocupantes. Es evidente que no son datos buenos, todo lo contrario, son preocupantes. Toca reforzar y recuperar aliento y ritmo en lo que es el sistema de detección y seguimiento de casos por un lado. Y por otro, fortalecer los dispositivos asistenciales. La oposición suspende su gestión. Navarra Suma le pide que dimita. Iba a aplanar la curva antes del inicio escolar, después antes del otoño, ahora antes del invierno. Igual es momento de apartarse y de dejar paso a alguien que sepa cómo sacarnos de esta situación. Y Oscar Herría Bildu le acusa de inacción y de actuar mal ante la pandemia. Lo que debería de estar haciendo el equipo de gobierno es intentar dar certezas y marcar criterios a la hora de afrontar la pandemia. Y es algo donde nosotros pensamos que está fallando. Porque estos días la forma de justificar el avance de la enfermedad está siendo los comportamientos personales. La presidenta del gobierno respalda el trabajo de la consejera de Salud y dice que Navarra tomará las medidas que sean necesarias. Todo el apoyo a nuestra consejera de Salud y desde luego agradecerse trabajos. Vamos a seguir en esa línea de tomar todas las medidas necesarias en todos los ámbitos. Pero sus propios socios se preguntan por qué Navarra tiene estos datos. ¿Por qué Navarra tiene estas cifras habiendo hecho una gran parte de todas las recomendaciones de todos los expertos? Indurain ha dicho que Navarra tiene ya un aprovisionamiento de los nuevos test de antígenos que permitirán conocer el resultado a los 15 minutos. Y también ha habido tiempo hoy para la economía en la Cámara Foral. La consejera Elma Saiz ha afirmado que aunque la situación de Navarra no es buena, es menos mala. Ha dicho que la inicialmente prevista. El optimismo, por tanto, es que la titular de Economía y Hacienda ha recalcado que si nada cambia, este año acabará sin recortes. Un respiro que atribuye a los fondos aportados por el gobierno central al acuerdo sobre el objetivo de déficit y la reorientación que se ha hecho de los presupuestos. Y hoy de nuevo en el Parlamento también discusión en torno al plan de convivencia. La presidenta Chivite asegura que Navarra Suma se ha excluido y les acusa de sectarismo y estrategia política de intentar tumbar su ejecutivo. Navarra Suma responde que Chivite está aplacando las mismas políticas que la pasada legislatura. Cuestiona a las personas que se han seleccionado como referentes y añade que su coalición no tiene que dar pasos hacia la convivencia. Bueno y más cosas, porque tal día como hoy, hace 18 años, ETA asesinaba en Leiza al cabo de la Guardia Civil, Juan Carlos Beiro. La banda terrorista ocultó una bomba en un bidón y cuando la patrulla fue a inspeccionar la zona, activaron el artefacto con un mando a distancia. En este 2020, la pandemia no ha permitido el homenaje público que se rinde cada año, pero un grupo de vecinos ha querido recordar al cabo ante la placa en el lugar en el que fue asesinado, donde han depositado ya la ven unas flores y rezado un responso. También han anunciado que el año que viene, último, si no hay novedades antes de que el delito prescriba, la celebración del aniversario será, si las circunstancias lo permiten, muy especial. A lo mejor han notado alguno de ellos. Hasta 70 temblores, fíjese bien, se han registrado en las últimas horas en Navarra, especialmente en el Valle de Hues. El terremoto más fuerte ha tenido una magnitud de 3 grados. Nunca en Navarra se había registrado un episodio con tantos movimientos seguidos. Veamos por qué. Navarra sigue temblando y lo hace más que nunca. En las últimas horas se han registrado hasta 70 terremotos, sobre todo en la zona de Lisuain y Valle de Hues. Solo dos de ellos se han sentido. El más fuerte ha sido de nivel 3. El precedente que tenía tanta densidad de epicentros, más conocido fue entre el 18 y el 19 de marzo de 2013, en la zona del Perrón, pero fueron veintitantos eventos sísmicos. Esta vez estamos hablando de casi 70. Es el tercer episodio que se registra tras el de finales de agosto y el de mediados de mes, pero tranquilidad porque no hay que alarmarse. No tienen la entidad ni el tamaño suficiente para generar terremotos catastróficos. En Lisuain, el vecindario ya no se sorprende. Como que ya estamos acostumbrados a sentirlos. Los primeros que hubieron, sí, hace unos 15 días, fueron más fuertes y de más duración, ¿verdad?, de más tiempo. Los de anoche, los que sentimos anoche fueron rápidos. Solo hubo uno más fuerte. Pero tanto temblor genera inseguridad. Vinieron subiendo desde 1,5, 1,70, 1,90, subieron 2, luego el de 2,5, 3, entonces ya esperas el de 4, te queda la intranquilidad, no te puedes dormir, pues como no puedes hacer nada, más que esperar y quedarte un poco asustado. No hay duda de que están siendo meses moviditos. Bueno, y más asuntos, porque el Gobierno de Navarra ya ha concluido la campaña de ayudas a los autónomos que se han visto afectados por esta pandemia. En total ha supuesto un desembolso de casi 24 millones de euros y se han beneficiado más de 11.000 autónomos. Durante la campaña también han recibido cerca de 12.500 solicitudes y se han tramitado más de 11.000. El 60% de ellas han sido de hombres y el 40% de mujeres. De las tres ayudas, la más importante, la de 2.200 euros, ha sido concedida al 94% de las que lo han solicitado. Creo que no ha habido ninguna comunidad autónoma que ha puesto, digamos, al servicio de los autónomos y autónomas, bueno, pues una ayuda de esta potencia presupuestaria, de esta cuantía, de esta dimensión. Estamos hablando al final de 24 millones de euros, que además ha sido transversal, que ha llegado a todos los sectores, a todos los territorios de la comunidad. Y más ayudas. 50 familias con menores en situación de vulnerabilidad tendrán ordenadores con conexión a Internet para poder estudiar y hacer así sus tareas. Ese es el objetivo del programa TIC-TAC que han puesto en marcha el Ayuntamiento de Pamplona y la Fundación CaixaBank. La participación en este programa se coordinará desde las unidades de barrio con la colaboración de los centros escolares que identificarán a la población que carezca de esos recursos y que necesite del uso de las tecnologías para realizar sus deberes. Una manera, dicen, de acabar con la brecha digital. 50 familias con menores estudiantes en situación de vulnerabilidad detectados por el Servicio de Atención Primaria de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pamplona van a tener acceso a ordenadores tipo Chromebook específicos para estudiar y hacer sus tareas escolares. Pues algo como esto para algunos es imposible y gracias a esta iniciativa va a ser posible. Este es el sentido de este programa que el nombre TIC-TAC lo que hace es revelar que el tiempo pasa y el tiempo haría imposible que algunos accedan a esos medios telemáticos si no hacemos algo. ¡Gracias! Redimirse del mal año protagonizado en el español en un equipo que arropa a los suyos como Sasuna. Este es, además de la permanencia, el objetivo de Jonathan Kaleri en la presente campaña. El argentino ha sido presentado como nuevo jugador rojillo tras su debut en Getafe. Se cumple una semana desde que comenzara a ejercitarse a las órdenes de Yagoba Rasate, quien ya confió en él en la recta final del partido en Getafe. Pese a que no está al mismo nivel físico que sus compañeros, pues se ha pasado la pretemporada trabajando en solitario, Kaleri mostraba su disponibilidad para el domingo. Es difícil, después de no tener pretemporada y de entrenar por mi cuenta, que no es lo mismo que estar entrenando con el grupo en el césped, con tus compañeros, el tener contacto. Yo siempre dije entre 10 y 15 días, pero bueno, voy a estar para la cosa que me necesite. Si son 5, 10, 15, 60 o 90 minutos, siempre voy a tratar de dar el máximo y espero estar a las expectativas de todo. El delantero argentino ha sido presentado como nuevo jugador de Sasuna. Espera olvidar el mal año protagonizado con el español, donde marcó cinco goles, uno en los 27 partidos de liga en los que intervino. Es su cuarta temporada en la liga, donde descendió con las palmas, se salvó con el Alavés y volvió a caer con el conjunto Periquito. Es una linda oportunidad para mí también, para tratar de borrar la mala imagen de la temporada anterior. He visto mucho los Sasuna y creo que, como juega el equipo, es donde mejor puedo encajar así. A equipo por año. Este es su balance en Europa. Aunque llega Pamplona en calidad de cedido, le gustaría sentarse en un mismo lugar. Ojalá que este sea el año. Ya no tengo 20, tengo 27. Y ojalá pueda ser una muy buena temporada aquí. Como dije antes, ayudar al equipo, dar el 100%, aportar desde el lugar que me toque. Y ojalá que tanto Braulio como acá la dirección deportiva hagan esfuerzos. Si tengo una buena temporada y me pueda comprar. Caleri ha compartido delantera con Adrián en el ensayo de esta mañana. Cardón ha hecho pareja con Gallego en el otro equipo. Con esas dos delanteras ha ensayado hoy Arrasate, con lo que Rubén García quedaría desplazado a una banda. La baja de Aridane podría ser cubierta por Raúl Navas, mientras que Roncaglia puede mantenerse en el lateral derecho. Además, Joni y Torró podrían estrenar titularidad este último junto a Moncayola. Aún rezan dos entrenamientos antes del estreno liguero en el Sadar ante el Levante. Y restan tres semanas para que comience la Liga Reto Iberdrola, con lo que Osasuna Femenino sigue en plena pretemporada. Ayer disputaron un amistoso ante la Real Sociedad en su dieta en las semifinales de la Copa Euroregión. Victoria de las Donostiarras, equipo de superior categoría en un encuentro que dominaron las locales 2-0. Fue el resultado final. Las rojillas con poca presencia en ataque se enfrentarán a Leibar, que perdió ante el Athletic de Bilbao el fin de semana en la lucha por el tercer y cuarto puesto. La cultura es segura. Así lo afirma la consejera Rebeca Esnaola, que hace un balance positivo de las actividades que se han llevado a cabo. Actividades que han ilustrado a través de este vídeo que están viendo. Asegura así que la comunidad rural es una de las que más sigue apostando en estas condiciones por la cultura, además de impulsar la marca Navarra. Apostar por la cultura, dice, es todo un acierto. Hemos conseguido crear espacios seguros. Espacios para cuidar la salud anímica, para disfrutar, para emocionarse, para reflexionar, para respirar cultura, como dice nuestra campaña de comunicación. Y vuelvo otra vez a 45.000 personas que se han encontrado de manera saludable, de manera segura. Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboralcucha.